Se vienen meses complicados para miles de chilenos. Por eso el gobierno ha tomado distintas medidas, una de ellas el ingreso familiar de emergencia, que el fin de semana comenzó con los primeros depósitos y también los primeros problemas. Amigos, yo tengo un crédito en el Banco Estado donde debo tres letras y hoy cuando me depositaron la plata del bono del Estado en emergencia de catástrofe me descontaron todo el dinero que era para comer con mi familia y no para pagar deudas. Me dejaron sin mi beneficio y derecho de recibir ese dinero. Es una situación denunciada en redes sociales. Según el testimonio, tan pronto recibió el depósito, automáticamente el Banco Estado descontó casi la totalidad del beneficio. Es una sinvergüenzura. ¿Qué queréis que te diga? Es complicado porque a la vez uno tiene destinado el porcentaje de plata para ciertas casas de cosas. Obviamente que no corresponde. La plata es para la gente que necesita en estos momentos. ¿Cuánta gente está pasando hambre en estos momentos? En un comunicado, Banco Estado reconoció lo ocurrido, lo que calificó como un error que según ellos afectó a mil de las 497 mil transferencias que se realizaron en el primer pago del ingreso familiar de emergencia, situación que indican se corrigió. Además de lamentar lo ocurrido, afirman que esta falla se produjo porque algunos usuarios tenían programado el pago automático de cuentas. En la ley que regula este beneficio no está contemplada alguna prohibición para que este dinero pueda usarse para fines distintos al que estimó el gobierno. La situación motivó iniciativas legales desde el Congreso. Y por lo tanto vamos a no solamente oficiar, sino que presentar una iniciativa en ese sentido que corrija el vacío legal que pudiera haber sin perjuicio de la conducta ética que debieran tener las instituciones financieras en este minuto de crisis. Ante cualquier problema, la recomendación es plantearle la inquietud en primer lugar al banco y si esta no se resuelve acudir a la Comisión para el Mercado Financiero. Sobre la postulación al ingreso de emergencia, la información puede encontrarse en www.ingresoemergencia.cl donde también pueden ingresarse reclamos.